TREMON DISPLAY TREMON DISPLAY TREMON DISPLAY DONALD TRUMP TREMON DISPLAY TREMON DISPLAY TREMON DISPLAY CUAL DESPÉBIL DA LADY SIN rayos AMENDO Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son mías y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte Al control de las mezclas DJ Reynald Byrne Toda sexy Tus labios me dicen tantas cosas de ti Tremont Display Te escucho todo lo que dices cuando no me dices nada Cuando estamos juntos no me importa que ahora sea la madrugada Dime que esta noche lo vas a entender Me gustó saber que al fin llegaste Puedes quedarte el tiempo que quieres quedarte Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prender la fuego Todo, todo, todo Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque yo nunca lo olvido Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prender la fuego Todo, todo Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque yo nunca lo olvido Te desnudaste y apagaste la luz Tú eres mi melodía favorita de luz Dime que lo vas a hacer Que esta noche lo vas a entender Me gustó saber que al fin llegaste Puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prender la fuego Todo, todo Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque yo nunca lo olvido Yeah Qué bien, te desnudaste, te gusta verte, verte, verte Tus ligueros, tus piernas lejas Quiero que te quedes, porfa, no te vayas Quédate en mi cama Pero está en tu estilo, bebé Tú sabes que matas, mi figura me atrama Como tú me haces sentir, me harás nada más Dime que lo vas a hacer Que esta noche lo vas a entender Me gustó saber que al fin llegaste Puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prender la fuego Todo, todo Quiero que esta noche te vengas conmigo Que no te gusta que te toque yo nunca lo olvido Que no te gusta que te toque yo nunca lo olvido Que no te gusta que te toque yo nunca lo olvido Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no vete Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible No Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no 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 Baila al ritmo del mega DJ Reynal Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno solo primavera Que las olas son de vagino de agua salada Yo te creo todo Y tú no me das nada Y tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré a este cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trabo tus palabras, tú juegas un huevo Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomase mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y a ti estoy llamando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Tú mientes lo sé J.W. Poesía rachatea Junto a J.R. 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 Que eres todo, cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también, que me sabe a verdad Todo lo que me das, y ya te estoy amando Mientes también, que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Tú mientes, lo sé Y aunque todo este papel Tú mientes, lo sé Tú mientes, lo sé Te pasó y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi Yo te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos Quiero en tus manos abiertas Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos No hay nada más triste Para llenar Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Llenarme de ti Y descubrir el amor juntos Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 El super DJ El super DJ No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar el medio Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estás tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importar Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Directamente hasta la patadón Si es el culpable aquí Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestro encuentro La relación y la otra multitud Siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero nunca pude No me detuve En medio de mi Dios Para que me ayude Por tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y no la culpa es Y no la culpa es Y no la culpa es Display, imponiendo respeto. Sin tenerte, mi mundo en dos se ha dividido. Vivía feliz, sin tenerte, y ahora sin ti, ya no vivo. Late, fuerte, sé que te han hecho sufrir. Duerme tranquila que hoy yo te vi, todo de mí. Quiero cantarle al mundo cada madrugada, quiero vivir, quiero casarme contigo. Siento tu voz y no me importa la distancia, no. Vivía feliz, sin tenerte, mi mundo en dos se ha dividido. Vivía feliz, sin tenerte, y ahora sin ti, ya no vivo. Late, fuerte, sé que te han hecho sufrir. Duerme tranquila que hoy yo te vi, todo de mí. Solo fue un momento y se paró solito el tiempo al rozarme con la punta de tus dedos. Me dolió por dentro, se paralizó hasta el viento, se marchitaron mis miedos. Y esa imagen tuya me acorrala y me libera y a la mía para el resto de mis días. Sé que da en silencio el corazón mientras te pienso, si eres tan lejos vida mía. Late, late fuerte, sé que te han hecho sufrir. Duerme tranquila que hoy es tan lejos vida mía. DJ, Reynal Per, la potencia musical. Mírame, llégamelo en la cara. Que tú estás junto a él, no te sientes amada. Atrévete a decirme que no me amas. Concientes maripositas, me lo dice tu mirada. Es que seguro ese tipo no sabe que es una dama. Malditas poesías ya te tienen estresada. Todo el barrio me comenta en que te ha visto solitaria. En tu casa solo hay gritos, nunca más te encuentro en nada. Pero hay un bicho grande, el fuego y cenizas quedan. Atrévete a quedarte esta noche. Porque si en ese no importa, despacha tus temores. Despleto mi amor, dame tu amor y tus reproches. Atrévete a quedarte esta noche. Lo que piense en un foretado, despacha tus temores. Es un reto mi amor, dame tu amor y retorche. Ay no, 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 ¿cómo puedes decir? Que has cerrado mi vida y no te entiendes nada por mí. Atrévete a decirme que eres tan bien. Esta noche te lo juro, yo te dejo en mujer. Sé que no te en la mirada, que no eres feliz, que me... Me cansa la rutina, ese tipo de sinfiel. Oh, mujer, oh, mujer. Atrévete a quedarte esta noche. Lo que piense en un foretado, despacha tus temores. Es un reto, corazón, donde es tu amor y retorche. Come on. ¡Lumens! El prodigio de la bachata. Y tú lo sabes. Let's go. Atrévete a quedarte esta noche. Lo que piense no importa, despacha tus temores. Es un reto, mi amor, dame tu amor sin reproche. Atrévete a quedarte esta noche. Lo que piense no importa, despacha tus temores. Es un reto, mi amor. Crema, bistrén, la miniteca del futuro. Mis días son veros, mi mente me mata. Pensando que otro hombre devora tus pies. Y las diferencias que notas entre él y yo. Eso me duele porque tienes razón. Me golpeé de otras cosas, no lo de tu corazón. Y yo pago esta condena con mucho dolor. Te fuiste con él y me resigno a perderte. Sé muy feliz, te deseo mucha suerte. Estas palabras las digo entre los dientes. Sí, porque me duele. Te fuiste con él y me resigno a perderte. Sé muy feliz, te deseo mucha suerte. Estas palabras las digo entre los dientes. Sí, porque me duele. Sí, porque me duele. Lume. Bachata. Mami. Baby. Hoy me arrepiento y me siento fatal Pensé que fue mi culpa que no supe valorar Ese corazón que por mí todo lo dio Y que no dio nada a cambio Ese fue mi error Y hoy pago esta condena Con mucho dolor Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Y estas palabras las digo entre los dientes Y yes, porque me duele Te fuiste con él y me resigno a perderte Sé muy feliz, te deseo mucha suerte Y estas palabras las digo entre los dientes Y yes, porque me duele Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Come on Lo ve El prodigio De la bachata De la bachata